La actividad Abogar con Memoria surgió de la coordinación de la Comisión de Derecho Humano del Colegio de Abogados. La idea básicamente es, por un lado, fomentar la participación de los estudiantes, porque van a estar los centros de estudiantes siendo parte de un taller que se va a llevar adelante, con diferentes tipos de actividades, muestras artísticas. La idea básicamente es que los jóvenes puedan, a través de estas participaciones, fomentar la educación, porque sabemos que ahí es donde realmente se empieza a gestar la gran construcción de la ciudadanía y de esa participación activa que queremos. Después va a estar destinada al público en general, con la participación del doctor Rafael Leil Ruiz, quien fue actualmente fiscal y estuvo a cargo de la acusación en uno de los juicios más grandes del interior contra delitos de lesa humanidad, que era el juicio La Perla, donde estuvo participando como fiscal y acusó e hizo condenar a perpetua a Rafael Videla. También va a estar el doctor Guillermo Díaz Martínez, que supuso ser abogado querellante, es decir, ese abogado que acompañó a las organizaciones defensoras de los derechos humanos en estos juicios, y el doctor Juan Carlos Reinaga. El doctor Juan Carlos Reinaga es el juez y estuvo también llevando adelante como juez la actividad de ir controlando y, bueno, de dar una sentencia definitiva a estas personas que se han involucrado, que han estado como partícipes activos de esa autoría de una de las historias más horrendas que nos tocó vivir como sociedad. La idea, bueno, básicamente es abrirle al público en general, que puedan participar, que puedan reflexionar, que puedan debatir, de que también los funcionarios, con ese deber que ellos tienen, también de poderles notificar qué es lo que pasa con los juicios pendientes, hacia dónde vamos a ir, y vamos a contar también con la participación de varios números artísticos relacionados con gente que hace trap, como así también artistas relacionados con música latina, todo eso sería, digamos, la participación que hemos armado. También vamos a llevar adelante el Plantar Memoria, que es un evento importante en el cual vamos a entregar varios plantines al público en general que se acerque, y va a haber unas muestras artísticas de unos cuadros fotográficos, en donde se puede visibilizar referentes históricos que han defendido los derechos humanos, como así también acontecimientos que han sido vitales a lo largo de la historia, tanto del mundo como de nuestro país, en lo que respecta a todo este tipo de temáticas. Doctor, es un tema que siempre hay que tenerlo presente, para que no se olvide y no se repita, y la película 1985 ha sido una cuestión fundamental para que el tema siga en la plana de todos los medios y que la gente lo tenga muy en cuenta. Sí, claro que sí, la película 1985 creo que vino a ser también, a acompañar, a firmar la memoria que debemos reivindicar todos los días, los ciudadanos, nuestro país. Creo que también Catamarca no fue una isla, Catamarca no fue una isla en este contexto, hemos tenido cientos de desaparecidos catamarqueños, tanto acá en la provincia como en otras provincias, y la participación de estos funcionarios, del doctor, como dije recién, Reinaga, Guillermo Díaz Martínez y Rafael Luis Ruiz, va a ser también una manera de reflejar cómo ellos lo han vivido, porque son jueces y fiscales que están en nuestras provincias, así que va a ser muy importante también que ellos nos comenten cómo fue el vínculo, cómo fue ese acompañamiento que han tenido desde adentro esa relación constante con el dolor propio, con el dolor, porque también van a estar algunas representantes de organizaciones de derechos humanos, algunas representantes de las organizaciones de Abuelo y Plaza de Mayo, así que la idea básicamente es tener esa interacción y que el público en general pueda vivenciarlo. La idea en sí no es apuntalarlo desde el lado académico, propiamente dicho, pero sí vivirlo desde otra manera, desde el lado, desde adentro, de cómo fue desde el día a día, del hecho, de la historia, de la participación principal del abogado que va a representar las organizaciones, hasta el juez que fue quien decidió. Y nosotros consideramos que eso es muy importante, esta actividad en sí viene a ser sumar un granito de arena a todo lo que fue, para reavivar la memoria de todo lo que sucedió, para lograr tener verdad y justicia y también consideramos que los derechos humanos son transversales. La transversalidad se la ve en todo tipo de políticas públicas, sumado a ello en diferentes tipos de organismos y consideramos como colegio, que es importante como asociación colegiada, poder darles a la sociedad un acompañamiento referido a los derechos humanos. Primero, saber cuáles son sus derechos, en eso vamos a hacer a la promoción de la defensa de los derechos humanos, como así también fomentar la protección de los mismos. Eso lo vamos a realizar con este tipo de actividades, que este va a ser puntapié inicial de la comisión para todo lo que va a venir y vamos a trabajar con comunidades inmigrantes, vamos a trabajar mucho con los niños y niñas adolescentes y como dijimos, la idea de la comisión es salir a los barrios, caminarlos y darles una solución y como así también invitarlos, que acá en la Maipú tienen una casa, que es la casa del Colegio de Abogados, que está abierta para todo lo que necesiten, un asesoramiento, un acompañamiento, como así también una organización comprometida que los va a acompañar desde el momento en que se identifica la violación de derechos humanos hasta tratar de poder lograr que se los puedan reivindicar esos derechos y los puedan hacer cumplidos.